El Director General de Medicina Preventiva del Ministerio de Salud, Doctor Aldo Gavícola, quiero por este medio saludar a todos los que integran este prestigioso diario. En primer lugar, al fundador del nuevo diario, Don José María Canto, por haber transformado en positivo la realidad de la prensa en Santiago del Estero y también por haber fortalecido la democracia con un acto heroico como fue fundar un diario después de 100 años del unicato de la información de la prensa escrita aquí en Santiago. Luego, dejo un saludo muy especial para el Director General del Multimedio y del nuevo diario de Santiago del Estero, Don José María Canto Hijo. Finalmente, van mis salutaciones para todo el personal que integra el diario y que ayuda en esta ardua tarea que es la ejecución de un pedido.